En una emotiva ceremonia, los miembros de la Brigada 19 de NAPO, Autoridades Municipales y la Unidad Educativa Padre Miguel Camboa participaron en un acto conmemorativo por el Día del Himno Nacional, evento desarrollado en la plazoleta del CAC Provincial Llorellana. El Himno Nacional del Ecuador es uno de nuestros símbolos más importantes, ya que en su sagrado contenido sintetiza el espíritu indoblegable de nuestros soldados. Por eso, cada uno de nosotros hoy honramos con gratitud a sus autores. En su discurso, el comandante de la Brigada 19 de NAPO resaltó la importancia del Himno Nacional como símbolo patrio y llamó a los ciudadanos a sentirse orgullosos de ser ecuatorianos. Fecha en la cual honramos y enaltecemos a nuestro sagrado himno nacional. Nuestro grandioso canto patriótico, que entre versos y estrofas cuenta con gran euforia y gran sentimiento de patriotismo, la historia de la nación es el símbolo sublime de la nacionalidad y de la representación de la patria. Eterniza la gloria, la cultura, la historia y el futuro de esperanza de todos los ecuatorianos. Este evento rindió tributo a los valores patrios, destacando la importancia histórica y cultural del himno que simboliza la entidad de la nación. Desde el Cantón, Francisco de Orellana, Alejandra Rodas, TVN Noticias.